Buenas tardes a todos los asistentes aquí en la sesión presencial y también a todos aquellos que nos siguen o nos seguirán vía web. Quería en primer lugar agradecer al Instituto y al CSIC el haber contado con nosotros para esta sesión y quería también agradecer a algunos de los ponentes anteriores, en especial a Rafael, porque ha hecho una introducción muy buena a mi tema que ya lo pone en contexto y en situación. Yo voy a hablar de la problemática de ruido y vibraciones de los ascensores en los edificios y viniendo de un centro tecnológico voy a centrar sobre todo mi ponencia en nuevas soluciones tecnológicas, nuevos desarrollos que ya podemos encontrar en el mercado que los fabricantes de ascensores están utilizando y están integrando en sus ascensores para precisamente reducir estos niveles de ruido y vibraciones que en muchos casos pueden ser problemáticos. Bueno, quería en primer lugar y para centrar el alcance de lo que voy a contar, pues presentar las cuatro tipologías básicas de ascensor que nos podemos encontrar hoy en día, sobre todo en edificios de tipo residencial y en aplicaciones de media y baja, tanto carga como velocidad. La solución tradicional es la del ascensor de tracción con reducción que se caracteriza porque la maquinaria y el sistema de control, el armario eléctrico, pues está colocado en un recinto separado del hueco que suele estar sobre la cubierta del edificio, lo cual desde el punto de vista de ruido y vibraciones es una cosa muy conveniente y que sobre todo se caracteriza porque la máquina se compone de un motor eléctrico y de un reductor, un reductor hay diferentes tipos, el más habitual es un tornillo sin fin y una corona que adaptan el par y la velocidad del motor eléctrico a par y velocidad necesario para mover el ascensor. La tecnología ha ido avanzando y desde hace ya unos años se han empezado, pues yo diría, a generalizar prácticamente todos los ascensores nuevos ya vienen siendo de este tipo, con motores y arles o soluciones sin reductor. Se componen en este caso de un motor eléctrico habitualmente de tipo de imanes permanentes y no utilizan reductor, es decir, el propio motor es capaz de ofrecer el par y la velocidad necesaria para mover la cabina según se requiere. Tienen una ventaja frente a los anteriores y es que eliminar el reductor elimina problemas de ruido y vibraciones. El reductor al final no deja de ser un engranaje que genera ruido, que tiene unos enrodamientos que también se deterioran, que cogen holgura y que, bueno, es una fuente susceptible de generar problemas de ruido y vibraciones. Bueno, hoy en día se están generalizando, sobre todo en edificios residenciales, las soluciones de ascensor sin cuarto de máquinas. Sobre todo lo que se busca en estos casos es optimizar el espacio, intentar que el ascensor, al precio que va el suelo, ocupe el menor espacio posible. Y para ello lo que se está, o la solución es integrar toda la maquinaria del ascensor, meter toda la maquinaria del ascensor dentro del propio hueco del ascensor. De este modo no necesitamos un cuarto auxiliar, todo esto es espacio que, bueno, pues que el constructor puede vender, ¿no? Y de eso se trata. Pero, claro, esta es una solución, desde ese punto de vista, muy buena y muy conveniente, pero que ha dado, pues, bastantes problemas, o que puede dar bastantes problemas desde el punto de vista de ruido y vibraciones. Primero, porque son soluciones mucho más compactas, donde tenemos poco sitio para colocar, pues, elementos antivibratorios, por ejemplo. Segundo, porque nos obliga a una configuración de ascensor que se llama de tipo mochila, en el que el tiro y la carga no está centrada sobre las guías. Eso genera pares debido a ese descentramiento de la carga. Un par significa más presión sobre las guías, problemas de fricción en las guías. Bueno, va complicando estos problemas. Además, también se da el caso de que ya no tenemos un cuarto donde poner el armario eléctrico y habitualmente se coloca en el último rellano justo al lado de las viviendas, ¿no? Y genera, pues, todo tipo de problemáticas de ruido y vibraciones. Y, finalmente, tenemos el caso del ascensor hidráulico, que se viene usando, sobre todo en aplicaciones, pues, de recorridos más bajos, cuatro o cinco paradas máximo. Tienen también la ventaja de un aprovechamiento del espacio óptimo porque no requieren de contrapeso. Es decir, todo el hueco del ascensor puede estar ocupado por la cabina, con lo cual ganamos metros. Pero, bueno, tienen otras desventajas asociadas, pues, por ejemplo, al consumo energético. Es, en general, mayor en los ascensores hidráulicos que en los otros casos. Hay un sistema hidráulico, puede haber fugas, es un sistema más sucio. Bueno, tiene otras problemáticas. Pero, bueno, la tecnología también, en el caso de los hidráulicos, ha ido avanzando y, hoy en día, pues, bueno, pueden ser, pues, bastante y, de hecho, compiten de tú a tú con los ascensores sin cuarto de máquinas para muchas aplicaciones. Bueno, aquí, muy rápido, pues, vemos los principales componentes de un ascensor. Me parece interesante mostraros porque luego hablaré de los diferentes componentes y del efecto que pueden tener o de los problemas que pueden originar de ruido. Y, bueno, en un caso de un ascensor convencional, tenemos la máquina con su reductor, el armario eléctrico, los dispositivos de protección contra sobrevelocidad, la cabina ya en el hueco, el contrapeso y otra serie de elementos también de seguridad y de… Aparte de las puertas de cada planta, que también son un tema relevante, hablando de ruido. En un ascensor hidráulico, pues, bueno, similar, aunque no hay contrapeso y, en este caso, la maquinaria suele colocarse en la planta inferior, en ocasiones dentro del hueco, en otras ocasiones en un espacio adyacente. Tenemos la ventaja de que la maquinaria puede estar separada del hueco, ya que lo único que necesitamos es un conducto hidráulico que lleve la presión de aceite al cilindro del ascensor, aunque tampoco podemos alejarnos mucho porque eso supondría pérdidas hidráulicas y otra serie de problemáticas. Bueno, en cualquier caso, un ascensor es una instalación de un edificio y ha de integrarse en este edificio y esa integración supone, pues, bueno, que hay que considerar en la construcción una serie de elementos, digamos, de infraestructura, pues, unos espacios propios, unas redes de suministro, unas estructuras resistentes, etcétera, que además deben cumplir, pues, unas determinadas propiedades, tanto de resistencia mecánica, como de aislamiento acústico, amortiguamiento estructural, ventilación, etcétera. Si esta integración del ascensor en el edificio no se hace correctamente, pues, porque alguna de estas propiedades o de estas infraestructuras no está resuelta adecuadamente, pues, entonces es cuando vienen los problemas, ¿no? Y en el caso de un ascensor, los problemas, bueno, pues, pueden verse desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del usuario del ascensor, si esa integración no se ha realizado correctamente, como usuarios del ascensor que somos, también sufriremos problemas cuando usamos el ascensor, de ruido, de vibraciones, de confort, que en muchos casos se traducen en una sensación de inseguridad, y ahí ya es un tema más delicado, y por otro, podemos generar problemáticas en el edificio, ¿no? Y son estas las que principalmente vamos a tratar hoy, ¿no? Bueno, en relación a la cabina, podemos tener problemas de vibraciones caracterizados por una frecuencia y unas amplitudes determinadas, medidas por, según indican determinadas normas, en el caso de confort o de calidad de viaje, que se llama, hay una norma ISO, es la de 18738, que establece cómo caracterizar la calidad de viaje en términos de vibraciones y ruido de los ascensores. Podemos tener problemas de ruido caracterizados por una presión sonora, medida en decibelios, o podemos tener también unas problemáticas asociadas a variaciones de aceleración, que también suponen un disconfort en el usuario. Y en relación al edificio, podemos tener, como hemos visto en alguna ponencia anterior, problemas de vibraciones, caracterizados por estos índices de percepción de vibraciones, o de ruido también sujetos a legislación. Bueno, aquí en esta diapositiva he intentado, bueno, pues, condensar, pues, la problemática general de ruido de instalaciones en edificios. Paso rápido porque, pues, Rafael en particular, pues, ya lo ha explicado, además, de la misma manera. Y en mi ponencia me centraré, sobre todo, en la causa, ¿no?, en este caso, en el ascensor como fuente de ruido y vibración. Y la verdad que, bueno, un ascensor es una instalación relativamente compleja, recorre todo el edificio, tiene sistemas mecánicos, tiene sistemas eléctricos, tiene un montón de elementos sujetos a un uso intenso, sujetos a desgaste, sujetos a holguras con el tiempo, y que se va, y además, que su estado va cambiando con el tiempo, se va deteriorando. Y además en los ascensores se da también una problemática, y es que, bueno, tal y como está montado el mercado, por decirlo así, hay un fabricante de ascensor que lo diseña de la mejor manera que puede, teniendo en cuenta medios para reducir los niveles de vibración, etcétera, etcétera, pero, en muchos casos, la instalación la hace una tercera empresa, un instalador, que no es el fabricante, que a su vez, a veces, contrata a otra cuarta empresa, y esto hace que, muchas veces, si la instalación no se hace adecuadamente, podemos tener un buen diseño del ascensor, con unos motores en diarles de manos permanentes, fantásticos, que generan unos niveles de vibración bajísimos, pero que, si esa instalación no se hace correctamente, al final tendremos problemas, ¿no? Bueno, aquí he intentado resumir las principales fuentes de ruido, hablo de ruido, pero siempre es ruido y vibraciones, ¿eh? Que podemos tener en un ascensor, ¿no? Desde la máquina, con sus diferentes componentes, ventilador, motor, reductor, si es el caso, el freno, ahora los iremos viendo, los sistemas de guiado, las guías, generan también, si la instalación no es correcta o si sus características no son correctas, problemas de vibraciones, las puertas, tenemos una puerta en cada rellano, cerca de las viviendas, con unos mecanismos relativamente complejos, tenemos el cuadro de maniobra eléctrico, con unos contactores, que en muchos casos son también problemáticos, porque generan un ruido de impacto que es difícil de controlar, tenemos la interacción de los cables con las poleas, la cadena de compensación, los elementos de seguridad, es decir, tenemos un montón de elementos susceptibles de ser origen de ruido y vibraciones, y además de muy diferentes características, podemos tener un ruido más o menos continuo, de banda ancha, como es el asociado a la fricción, tenemos ruidos de impacto, como pueden ser los contactores del cuadro eléctrico, o los electroimanes del freno, podemos tener componentes tonales muy claras, asociadas a frecuencias del reductor, es decir, tenemos todo un abanico de posibles orígenes y características de ruido y vibraciones. Pero bueno, por centrarlo y por tratar de priorizarlos, aquí estarían los principales, la máquina y central hidráulica, si el caso es de un ascensor hidráulico, el deslizamiento y la rodadura, y más que esto, el sistema de guiado, las puertas y el cuadro eléctrico. Estas serían las, si agrupo estas, la máquina y la central, pues las cuatro, digamos, fuentes principales de ruido y vibraciones en el ascensor. Con algo más de detalle cada una, la máquina, pues tenemos varios elementos, el motor eléctrico, por un lado, el reductor, por otro, y el freno, que en la mayoría de los casos, quizás sea el elemento más problemático por las características de ruido que genera, ruido de impacto o ruido de alta frecuencia. Con la central hidráulica, pues también el bloque de válvulas puede generar ruido de contactores y de pequeños impactos debido a los mecanismos internos de la válvula. Tenemos el motor eléctrico y la bomba. Con los sistemas de guiado, nos puede venir el ruido de las eslizaderas o guías de cabina o guías de contrapeso. Las puertas a partir de los operadores y el cuadro de maniobra con sobre todo los contactores de motor, que son los elementos más problemáticos. No he centrado o no entraré en este ámbito, pero en ascensores de alta velocidad dedicados a edificios de más altura, pues aparte de todos estos, digamos, posibles fuentes de problemas, aparecen dos más que en este tipo de edificios cobran también una importancia grande. Por una parte está el ruido aerodinámico, que es necesario tener en cuenta en ascensores a partir de 6 metros por segundo de ese orden, o sea, fuera totalmente del ámbito residencial, donde como mucho llegamos a 2 metros y medio, 2 metros por segundo, ya en los rápidos. y en estos casos se está trabajando colocando deflectores aerodinámicos que reduzcan turbulencias en el paso del ascensor, sobre todo por las puertas o cuando se cruza con el contrapeso y reduzca también problemas. El segundo problema que podemos tener en estos edificios altos son las propias oscilaciones del edificio que existen y que pueden ser también importantes, que pueden dar lugar a movimientos de los cables, a que los cables puedan chocar entre sí y generar también problemáticas. Aquí en este caso se está actuando más sobre el propio edificio con soluciones de masas de inercia o incluso algunas soluciones como las que Rafael nos comentaba, de llevar incluso a tratar de cortar esos caminos de transmisión. Bueno, en definitiva y tampoco profundizo en esto porque lo hemos visto ya en ponencias anteriores, el ruido al final se nos va a transmitir vía aérea y también vía estructural siendo esta probablemente de más importancia o más difícil de controlar que la otra. Sobre todo por una cuestión porque esta parte estructural no solo genera problemas por la transmisión sino que en muchos casos debido a resonancias estructurales de determinadas partes del edificio puede actuar también como amplificador. Y esto hace que se dan casos tan curiosos como que hay ascensores donde la maquinaria está en el último piso pero las quejas principales vienen del piso tercero porque, bueno, pues en ese caso la propia estructura del edificio hace que haya algún elemento que resuene y que amplifique esa vibración transmitida pues precisamente solo en esa zona. Son más difíciles de tratar. Aquí adelanto, bueno, pues los diferentes caminos de transmisión estructural y siempre van a ir pues a través de las uniones de los diferentes elementos del ascensor a la estructura del edificio. Bien sea de la máquina que se apoya en una bancada esta bancada va apoyada o va sujeta al suelo a través de las guías las guías a su vez van sujetas a los forjados del edificio es decir, ahí tenemos lógicamente una interacción del ascensor o unos interfaces del ascensor con el edificio a través de los cuales se nos transmiten estas vibraciones y también pues a través de la transmisión aérea por otros caminos en este caso y que, como decía antes y comentaba también Rafael son más fáciles de controlar. En cualquier caso, bueno, y hablando de control de vibraciones siempre lo más efectivo es acudir a la fuente vamos a intentar que, en este caso nuestro ascensor ya de origen por diseño y por instalación vamos a intentar que genere las menores vibraciones posibles porque, bueno, cuando el ascensor se instala el edificio ya está construido y tratar de solucionar el problema por la vía de la transmisión o por la vía de la recepción pues es mucho más complicado. Entonces, vamos a trabajar sobre la fuente y bueno, y para eso pues hoy en día los fabricantes son conscientes de que, bueno, tienen que cumplir una normativa, son conscientes de que los ascensores son una fuente y han sido en el pasado y lo siguen siendo una fuente importante de problemas en los edificios y han ido desarrollando pues nuevas soluciones tecnológicas que intentan paliar o reducir estos problemas y vamos a ir viendo pues las las que hoy en día se puede de las que hoy en día se puede disponer. Aquí en la imagen de la izquierda vemos un caso tradicional, un ascensor con reductor con cuarto de máquinas, tenemos todo el espacio del mundo, podemos colocar unos elementos antivibratorios de este tipo que son grandes, que ocupan sitio, pero en los nuevos diseños de ascensor como el que vemos en la derecha, un ascensor sin cuarto de máquinas, estas soluciones no nos sirven, no tenemos sitio, no tenemos espacio, además por la propia configuración del ascensor las cargas que tenemos en los apoyos no siempre son de compresión, y por lo tanto pues la situación se nos complica y tenemos que pensar en otro tipo de soluciones, pero siempre buscando lo mismo, buscando cortar el camino de transmisión de la fuente, en este caso la máquina, que es la fuente principal, a la estructura del edificio. Estos ascensores sin cuarto de máquinas mecánicamente en muchos casos son complejos, es decir, al final hay que meter toda la maquinaria dentro del hueco y dentro del hueco no tenemos un suelo en el que apoyarnos, en el que apoyar la máquina, no podemos colocar una bancada, en muchos casos se apoya la bancada sobre las propias guías o se sujeta de las guías y nos obliga pues a colocar pues en ocasiones unos apoyos laterales, es decir, la cosa se complica, pero la idea siempre es la misma, en todas aquellas uniones de los componentes del ascensor con las estructuras del edificio tenemos que intentar cortar esos caminos de vibración y hay, como nos comentaba también Rafael, cantidad de soluciones hoy en día en el mercado pero que hay que instalar y diseñar y calcular de la manera adecuada, todos los fabricantes disponen de sus herramientas de cálculo y de selección no es difícil pero lo que complica el tema es que las cargas nunca en estos casos en particular nunca son cargas puras de compresión son cargas en muchos casos descentradas que hacen que estos componentes no trabajen de la mejor manera y eso complica el tema un ámbito donde se ha avanzado mucho y hoy en día prácticamente casi el 100% de los ascensores nuevos ya se basan en estas tecnologías es la eliminación del reductor los máquinas y arles que fundamentalmente suelen ser motores síncronos de imanes permanentes muchos más silenciosos porque hemos eliminado de un plumazo pues todo un componente mecánico complejo como es el reductor que además hay que mantener hay que engrasar periódicamente que tiene unos rodamientos unos engranajes que se desgastan y que era una fuente importante de ruido bueno pues mucho se ha avanzado en esto con este tipo de motores que además ha permitido hacer sistemas mucho más compactos y mucho más pequeños y sobre todo eficientes también desde otro punto de vista importante que es el de la eficiencia energética aquí vemos un motor principalmente se caracterizan porque pues uno de los de los bobinados o bien en el rotor o bien en el estátor se sustituye por unas láminas de imanes imanes permanentes que da bueno pues esas posibilidades y esas características de control y de poder ofrecer todo el par a velocidades muy bajas que es lo que en el caso particular de un ascensor se requiere la introducción de estas máquinas de imanes permanentes también ha permitido una evolución en los sistemas de tracción siempre buscando soluciones más compactas poleas más de diámetro más reducido lo que supone pares más pequeños y motores más pequeños en definitiva esta es una tendencia muy clara hoy en día a utilizar poleas de diámetro reducido fuera incluso de la norma la norma de ascensores dice que la relación de diámetro del cable con el diámetro de la polea ha de ser de 40 mayor de 40 se está utilizando hoy en día incluso inferiores a 25 soluciones fuera de norma pero que pueden están certificadas y pueden usarse y a partir de ahí pues bueno ha ido la tecnología también evolucionando hacia cables de acero recubiertos de material plástico habitualmente poliuretanos que confieren una tracción mayor y sobre todo una flexibilidad mayor lo que permite usar poleas más pequeñas pero que también tienen su importancia desde el punto de vista de ruido y vibraciones y son soluciones que también ofrece ventajas desde ese punto de vista hasta las soluciones más avanzadas de hoy en día donde ya se sustituye el típico cable de sección circular por correas de sección plana que mucho más flexibles y que aún permiten usar poleas más pequeñas y motores mucho más compactos estas son unas tendencias pues hoy en día muy claras desde el punto de vista de los frenos también está cambiando la tecnología en la figura de la izquierda vemos es una máquina moderna pero un freno de diseño digamos convencional caracterizado por unas dos palancas una y otra con unos materiales de fricción que rozan sobre la polea los frenos digamos actúan con un muelle o a partir de la fuerza de un muelle que un electroimán mantiene separado de manera que cuando el freno actúa el electroimán se libera y el muelle digamos tira de los frenos hacia la polea este tipo de soluciones generaba dos problemas una la propia fricción un ruido que se caracteriza o se llama squeal que se caracteriza por frecuencias muy altas y que es bastante frecuencias y niveles muy altos bastante molesto es del mismo tipo pues que quizá en algún coche antiguo seguro que han oído en los frenos ese mismo tipo de ruido pero sobre todo genera otro problema que es el ruido de impacto que se da cuando el electroimán libera el freno y que se produce cada vez que el ascensor para en una planta o sea es un ruido bastante frecuente un ruido de impacto y de difícil control pues bueno la tecnología de frenos de ascensor hoy en día está teniendo estas soluciones frenos de disco donde los entreherros o las distancias digamos del elemento de fricción al disco de frenado pues son mucho más pequeñas y por lo tanto reducimos estos ruidos de impacto y reducimos también gracias a la utilización de nuevos materiales de fricción el escuil o el ruido digamos de chirrido que se producía en muchos casos los sistemas hidráulicos pues también han avanzado hoy en día pues hay válvulas electrónicas los motores de la bomba suelen también controlarse con variadores de velocidad y eso nos permite tener un control muy preciso de las curvas de aceleración y de frenado del ascensor hidráulico con rampas de aceleración suaves con paradas también suaves y esto al final lo que contribuye es a también generar menos vibraciones y ruido tanto para el usuario del ascensor como directamente para el edificio por eso comentaba que hoy en día las soluciones hidráulicas pueden ser en este sentido y en otros tan competitivas como las eléctricas más tradicionales bueno en cuanto a los sistemas de guiado también es una fuente importante de ruido quizá aquí el efecto sea mayor sobre el usuario del ascensor pero indirectamente a través de esos canales de transmisión de esos elementos de sujección de las guías al edificio también van a generar problemas en las viviendas o pueden generarlos aquí se está la tecnología está evolucionando desde las soluciones convencionales de deslizadera pues un elemento simplemente de fricción que va rozando y que va guiando al ascensor en todo su recorrido evita oscilaciones y evita que se salga y por lo tanto también problemas de seguridad a el uso de rodaderas aquí ya no es un elemento de fricción sino de rodadura que genera menos vibraciones y que además permite la introducción de elementos pues como puedan ser muelles o elementos elásticos que absorben las irregularidades que siempre por el montaje puede haber en las guías y por lo tanto reducen también las vibraciones en casos ya pues de más alta velocidad o en edificios singulares como hoteles de alto standing etcétera pues están introduciendo incluso sistemas de control activo de vibraciones a nivel de las de las rodaderas son sistemas capaces de responder a las irregularidades de la guía en tiempo real de manera que el usuario reciba menos vibraciones ¿no? incluso en los sistemas tecnológicamente más avanzados pues esto no está en el mercado es más a nivel digamos prototipos o demostradores pues está trabajando con sistemas electromagnéticos donde ya ni siquiera hay contacto de la cabina sobre las guías alguna empresa japonesa pues está trabajando en esta línea ¿no? Los operadores de puerta son también unos elementos problemáticos primero porque tenemos una puerta en cada rellano rellanos que además en muchos casos están cerca de las viviendas que abren y cierran un montón de veces al día y que bueno en los sistemas tradicionales son sistemas mecánicos relativamente complejos pues tienen una serie de poleas con una serie de elementos de correas de transmisión con elementos como son las puertas una chapa plana susceptible de vibrar muy fácilmente y de generar ruido y bueno y lógicamente es un este tipo de sistemas también ha sido objeto de los fabricantes de tratar de simplificar y de reducir pues estas problemáticas ¿no? Se está atendiendo pues también al uso de motores de imanes permanentes en estas aplicaciones con lo cual reducimos la necesidad de elementos de transmisión o de multiplicación de velocidades y fuerzas como todas estas poleas piñones etcétera y últimamente se están utilizando incluso motores lineales que ya eliminan por completo pues la necesidad de todos estos elementos de transmisión los accionamientos también un elemento pues muy importante como en el caso que veíamos antes de los de los eléctricos la incorporación de variadores de frecuencia en los motores de ascensor permite tener un control mucho más preciso de las rampas de aceleración y frenado y evitar pues problemáticas de impactos en las paradas cuando actúa el freno de ruidos en los contactores etcétera hay ya hoy día en el mercado sistemas sin contactores por lo tanto totalmente silenciosos en ese sentido en todo caso bueno podemos actuar sobre la sobre la fuente sobre la causa hemos visto diferentes soluciones hoy en día disponibles en el mercado pero volviendo ahora al inicio pues no hay que olvidar que el ascensor es una instalación que hay que integrar adecuadamente y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta desde el proyecto del edificio a la ejecución y luego ya desde luego la instalación es crítica y también el mantenimiento es crítico aquí doy unas directrices bueno como ya me han dado el toque de tiempo las vemos rápidamente desde el proyecto del edificio pues bueno hay unas cuestiones lógicamente hay que cumplir la legislación hay que seleccionar la mejor tipología de ascensor para el uso que vamos a tener quizá desde el punto de vista de ruido y vibraciones este punto no es tan claro pero es clave para otro tema hoy en día muy en boga que es el consumo si tengo un ascensor que tiene muy pocos recorridos al día pues probablemente me sea más ventajoso un ascensor hidráulico aunque consuma más en cada viaje por el hecho de que cuando no está funcionando cuando está en situación de stand by un ascensor hidráulico hoy ya se están igualando pero en el pasado consumía bastante menos que un ascensor eléctrico y sobre todo aquí hay una cuestión además es la misma imagen que nos ponía Rafael de colocar o de diseñar el emplazamiento del ascensor en los puntos donde podamos causar menos problemas desde luego alejaos de las zonas habitables de los dormitorios y de las zonas de estar en la medida de lo posible a veces no es tan sencillo en cuanto a la ejecución es también muy importante muchos instaladores se encuentran con que las paredes del hueco pues no son totalmente rectas están desplomadas y eso al final obliga a que el recorrido de las guías no sea recto y al final bueno pues es también una fuente de problemas en la instalación que se pueden solventar pero que a la larga pueden también originar problemas voy pasando como la presentación estará disponible no pues lo podrán ver y desde luego por parte del instalador de ascensor es es crítico podemos tener un ascensor como decía al principio con unos elementos tecnológicos fantásticos que ha diseñado una empresa que luego no es la que lo instala y ahí si esos procedimientos de instalación no están bien definidos y la ejecución no se hace adecuadamente podemos estropear todo el esfuerzo que el fabricante ha dedicado a afinar y a mejorar su ascensor y finalmente el mantenimiento el mantenimiento es crítico un ascensor tiene una vida pues de 20 25 años en esa vida los elementos se van a desgastar van a coger holguras y todo eso va a generar o puede generar problemas de ruido y vibraciones por lo tanto el mantenimiento es también un elemento clave en este sentido y nada más por mi parte espero que hayan podido conocer algo más de la problemática de ruido en ascensores y cuando vean un ascensor pues puedan calibrar simplemente mirando los componentes que tiene si puede ser una fuente susceptible de problemas o no gracias por su atención y un saludo aplausos 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 aplausos